Hay una canción que dice y me gustan mayores, me gustan los señores. Toda la antítesis de esa canción, ¿no? Completamente. O sea, digo, cada quien, sabemos los que nos gustan y finalmente si no afectas a los demás, qué chirriores nos importan a los demás. Pues fíjate que ahora ya lo confirmo y lo súper confirmo, pero antes no era de que era lo que yo buscaba, eran los que se me acercaban a mí. ¿A poco un viejito nunca? Pues fíjate que no, Gus. Ahora te puedo decir que he conocido allá mayores que yo, pero cuando yo tenía 30, 35... Y los ves con respeto a los viejitos, ¿no? Sí, abuelito. Es mi abuelito. No, fíjate que es como muy chistoso. Yo siempre he sido como muy jovial, muy alegre, mi forma de vestir también no es para nada señorial ni mucho menos. Entonces yo creo que ese también el trato y la forma como tú te presentas es también la gente que se te acerca, ¿no? Y a mí se me han acercado la mayor parte de las veces jóvenes, chavitos que entran y, bueno, quiero casarme, quiero vivir contigo, quiero la vida entera contigo. ¿Y cuánto tiempo duraste con este chico venezolano? Con él duré alrededor de dos años, alrededor de dos años, creo que más, como dos años y medio. Fue una relación muy bonita, de mucho aprendizaje, también de mucho golpe al corazón al momento de terminar fue... Yo creo que te puedo decir que ha sido el amor de mi vida por ser todo lo que represento, ¿no? Este, todo lo que vivimos, todo lo que aprendí, ¿no? Oye, los seres humanos nos complicamos la vida y la existencia. Si es el amor de tu vida, ¿por qué no estás con él? Pues yo sí tengo como la certeza, Gus, de que cuando... Llámese la relación en la que quieras, puede ser de familia, de trabajo, de amistad, de pareja. O sea, cuando tú ya no te sientes feliz en el lugar donde estás parado, ya no hay nada que hacer. O sea, lo mejor es dar las gracias y dar la media vuelta y partir hacia otro rumbo. Yo no soy de la idea de que o una pareja o un matrimonio se tiene que mantener por no llegar a un fracaso. Para mí es fracaso quedarse en un lugar donde no eres feliz, donde no te valoran, donde ya no te sientes plena. Y a mí las relaciones que yo he terminado es por eso. ¿Tú lo terminaste? Sí, yo lo terminé. Muy a mi pesar, porque sufrí mucho, pero yo decidí terminar también. ¿No te arrepentiste? No. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.